El Parque Nacional Médanos de Coro El Parque Nacional Médanos de Coro es un parque nacional ubicado en el estado Falcón, en la jurisdicción de los municipios Miranda, Colina y Falcón, en el noreste de Venezuela. Su área más importante está circunscrita alrededor del Istmo, en la vía a la península de Paraguaná, al costado norte de la ciudad de Santa Ana de Coro. Dicho Istmo comprende una faja de 30 kilómetros de largo por 5 kilómetros de ancho. Es uno de los parajes más impactantes y extraordinarios que contrastan dentro de toda la geografía de Venezuela. Este paisaje desértico comprende una superficie de 91.280 hectáreas, de las cuales 42.160 son de tierras continentales y más de 49.120 de superficies marinas. En general, el proceso de formación de los parajes desérticos, como es el caso de los médanos, que son acumulaciones de arena mejor conocidas como dunas, es un proceso erosivo de la acción constante del viento al chocar sobre las rocas. Sus acumulaciones arenosas se desplazan de forma cambiante debido a la acción de los vientos alicios que soplan de este a oeste. Su temperatura promedio se logra mantener anualmente y comprende entre los 27 y los 30 grados centígrados. La fauna es variada, de los cuales podemos destacar especies como la cascabel, la iguana y lagartos en los reptiles. Entre las aves se pueden encontrar el gavilán primito, la dara, la perdiz, el cardenal coreano, el caricari y el perico carasucia. En la zona de manglares y las playas arenosas son comunes aves como la corfora, la tijereta, el flamenco y la garza paleta. Entre los mamíferos destaca la presencia del conejo de mosse. En el área marina se observa el camarón rosado y especies consideradas en peligro de extinción, tales como las tortugas marinas, tortuga verde, cabezona, carey y cardón, además del caimán de la costa. En cuanto a la vegetación predominante y permanente, está constituida mayoritariamente por plantas espinosas adaptadas a la falta de humedad, de tal forma que almacenen agua en sus tejidos para soportar prolongada sequía, tales como los cardones, y especies bajas del tipo rastreo. En las costas, al sureste de la península, se mantiene la presencia de un importante bosque de mangles, además de las especies características de las zonas costeras. Fue declarado Parque Nacional el 6 de febrero de 1974 con el objetivo de preservar, proteger, conservar y manejar, con criterio de sustentabilidad ambiental, los ecosistemas, paisajes y conjunto de valores culturales, geográficos y ambientales que se localizan en la zona noroccidental venezolana, tales como el paisaje desértico de los Médanos. Hasta una próxima oportunidad.